Bien, Carlos, sí, todavía bastante soleado, el sol ilumina, está arriba aún y nos acompaña con 23 grados. Por supuesto que si tú estás acá, un par de minutos ya esa temperatura comienza a aumentar, la sensación térmica es mayor. Bueno, pero sí, lamentablemente las cifras no nos están acompañando a nivel regional, porque suma y sigue subiendo este balance que entrega día a día el Ministerio de Salud a cada una de las regiones. Nosotros estamos bastante mal y es por eso entonces que han entregado nuevas modificaciones en el plan Paso a Paso. Fíjate que hoy solamente, solamente hoy en Temuco hubo 1.135 casos nuevos, lo que mantiene activos 3.160 personas que están solamente en Temuco con el coronavirus. Y ya para resumir de manera general, las 32 comunas, 2.754 casos nuevos, lo que genera 7.459 personas que están con el coronavirus. A eso se suman también lamentablemente 13 personas que fallecen en estas últimas jornadas, lo que da en total 1.600 personas que lamentablemente han perdido la vida producto del contagio por coronavirus. Una situación que es por eso entonces que hace mover aún más como ajedrez este plan Paso a Paso que tiene el gobierno con cada una de las comunas, lo decían a nivel central y por supuesto nosotros hacemos oídos a lo que está más cercano, que son las comunas que lamentablemente retroceden, tú lo decías, son 6 comunas nuevas que retroceden. Tenemos un panel ahí para que vayamos viendo, no sé si nuestro señor director ahí puede mostrarlo. Mientras vamos viendo cada una de las comunas que bajan a transición en el plan Paso a Paso, Renaico, Angol, Cholchol, Lonquimay, Coyipulli y Toltén. Estas 6 comunas entonces bajan a fase 2 a partir del sábado 12 de febrero a las 5 de la mañana y se suman a lo que son las otras 6 comunas. Pastemuco, Padre las Casas, Puerto Saavedra, Pucón, Purén y Villarrica que en total darían 12 comunas que lamentablemente entonces bajan en el plan Paso a Paso a 12. ¿Y esto qué significa, Carlos? Que se reducen básicamente los aforos. Hay mucha gente que ha preguntado, que insiste en que podríamos ir a cuarentena. Bueno, las autoridades han dicho en reiteradas oportunidades que eso no va a ser así, por lo menos en esta oportunidad no vamos a ir a cuarentena, pero sí vamos a reducir los aforos en todos los eventos que se hagan, ya sean matrimonios, cumpleaños, las personas que estén al interior de las viviendas, todo eso se va viendo de acuerdo al plan Paso a Paso. Hoy estuvo conversando, dio a conocer qué pasa con la cantidad de personas que deben estar tanto al interior de las viviendas como en el exterior y de eso vamos a pasar a escuchar al Ceremi Subrogante de Salud, Alex Olivares. En aquellas comunas afecta principalmente los aforos para las actividades en residencias y espacios cerrados, pudiendo reunirse, por ejemplo, en residencias particulares, un máximo de 5 personas, incluyendo a sus residentes, y podrá aumentar a 10 personas si todas ellas cuentan con un pase de movilidad habilitado. En el caso de los restaurantes, cafés y análogos, estos estarán sujetos a las siguientes reglas. En espacios cerrados, es obligatorio que el público asistente cuente con un pase de movilidad habilitado. Las mesas deberán estar separadas entre sí por una distancia mínima de 2 metros lineales, medidos desde sus bordes. En espacios cerrados, solo podrá haber un máximo de 2 personas por mesa. Bien, ahí escuchábamos las palabras del Ceremi Subrogante de Salud de la Araucanía, Alex Olivares, respecto a este aforo que no muchas veces manejamos, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de números. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si uno quiere celebrar un matrimonio en Temuco o en estas otras 5 comunas que bajan a fase 2, lamentablemente son 20 personas, todos con su pase de movilidad, las que pueden ingresar y participar de esta fiesta. Así es, así es como lamentablemente se mueven estos números, van disminuyendo poco a poco. Si vamos bajando de fase, eso se reduce. En los restaurantes también, al interior, todos con su pase de movilidad, solamente dos personas en cada mesa, si es el exterior, ahí puede aumentar el número de consumidores, ¿no?, de clientes en los que pueden llegar hasta cada uno de los locales comerciales. Fíjate, Carlos, que también hay novedades en cuanto a las estrategias que está manejando el gobierno para poder hacer conocer a las personas que han tenido o que resultaron positivos al COVID-19. Habló también el Ceremi Subrogante respecto a esta estrategia de mensajería para reforzar los resultados del COVID-19 que llegarían hasta el teléfono celular que nosotros tenemos. Él habló respecto a esto. Escuchemos. Además, este mensaje incluirá un enlace donde se podrá acceder a información de interés para los casos positivos. Es importante recordarles que deben entregar un solo número por persona ya que el mensaje de texto llegará solo una vez al teléfono registrado al momento de tomarse el examen. Además, hemos habilitado dos teléfonos para obtener información respecto a licencias médicas en caso de resultar COVID positivo. Estrategias de trabajo que se han ido tratando de mejorar, en este caso, el Ejecutivo, para poder tener informada a la población respecto al sistema de cómo podemos ir conociendo nuestros resultados, que sea mucho más eficaz, sea mucho más rápido, utilizando las tecnologías que tenemos a manos como el teléfono celular. Yo no sé, Carlos, qué te parece a ti este tipo de estrategias que las personas puedan tener en sus manos el celular, pese a que, por ejemplo, no tengan un plan de redes móviles, no tengan Internet, pero sí puedan proporcionar este mensaje. Es como cuando, por ejemplo, la ONEMI lanza una alerta por posible tsunami, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos, respecto a esta situación? Es súper positivo, Eduardo, porque hemos visto... Por ejemplo, en la mañana estuvimos conversando con el alcalde de Padre de las Casas, que decía, no dan abasto con los PCR, es mucha la gente, hay un desfaz en cuanto a la entrega de los resultados, es un problema real, porque estamos hablando que se aumentó casi en mil muestras más la cantidad de exámenes que se está haciendo, que se está haciendo a diario. Entonces, es importante contar con estrategias que permitan hacer más fácil el resultado a las personas que se realizan el examen. Mira, respecto a lo que estamos conversando, Alejandro Mancilla nos dice que en redes sociales vio personas que están vendiendo el test antígeno, el test antígeno es el test rápido narinjo... Ah, fasal, perdón. A través de la nariz, ahí sí, me enredé. Vale en las farmacias entre 8.500 y 10.000 pesos aproximadamente, dependiendo de la marca, y lo están vendiendo a 30.000 pesos. La idea es que la gente tampoco se aproveche, que se estén agotando los exámenes, porque en definitiva estamos en medio de una pandemia. Claramente, sí, y de hecho de eso mismo quería hablar. Antes de terminar el punto, hay que mencionar, Carlos, que por lo menos en la estrategia nueva que llegaría el mensaje a tu teléfono celular, este tienes que tener en cuenta de que debes dar tu propio número, porque qué pasa si es que tú das el de tu hermana, el de tu mamá, el de tu abuelita, el de tu primo, qué pasa ahí, le va a llegar a él, y en la base de datos no va a estar el tuyo. Por lo tanto, cada mensaje le va a recibir esta otra persona. Y además, solamente va a llegar un mensaje, y eso ha sido también explícito la autoridad sanitaria, de que solamente va a ser una vez que te va a llegar esta alerta. Y respecto a los PCR, a los test PCR, que se han ido agotando, estuvimos nosotros también conversando con las autoridades durante esta semana, y nos mencionaban que hay 150.000 test PCR para solamente la región de la Araucanía, y que pese a eso se están agotando. Estuvimos cubriendo también ahí los móviles que están en distintos puntos de Temuco, y había mucha gente que estaba haciéndose ese examen, o estaban esperando, solamente porque un contacto estrecho estaba con resultado positivo, pero no tenían ninguna alteración para decir, oye, yo podría tener coronavirus, tengo fiebre, algún síntoma, no lo tenían, solamente era por precaución. Bueno, en esta oportunidad las autoridades, y dado a la escasez que hay de test PCR, ha querido llamar a la población a que solamente los usuarios que tengan síntomas del coronavirus vayan a estos puntos para evitar entonces que siga ocurriendo el problema que estamos viviendo hoy en día, y que genera que incluso los resultados de los exámenes no demoren más allá de 48 horas. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo la autoridad sanitaria que es la región de la Araucanía. Es necesario estar conscientes de que el abastecimiento es limitado, y también es limitada la capacidad de procesamiento que tienen los laboratorios, los que cuentan con equipos y personal que realizan procesos complejos, que toman tiempo y que se hacen además en paralelo al análisis de otro tipo de exámenes, ya que se debe seguir diagnosticando otras patologías. Por esta razón, el llamado es a priorizar a las personas sintomáticas, ya que son los casos sospechosos los que podrían transmitir con mayor fuerza la infección entre sus contactos, y por lo tanto son aquellos casos los que deben ser detectados lo más rápidamente posible. Bien, ahí entonces lo que comunicaba la autoridad sanitaria subrogante en la región de la Araucanía. Hay que señalar también, Carlos, que hay mucha gente que ha demorado precisamente tener los resultados, y eso genera inconveniencias, sobre todo ahí en el tema laboral, porque los puestos de trabajo muchas veces exigen tener un certificado o un documento que acredite que la persona padece con coronavirus. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hay muchas dudas. Y la autoridad también ha querido entregar algunos contactos, alguna red de teléfono. Para quienes tengan sus dudas, por favor lo hagan en dos números de contacto que van a estar ahora apareciendo en pantalla. Yo se los voy a reiterar de todas maneras, es el más 56 9 537 751 77 o el más 56 9 9 0 8 1 6 1 4 1. Todas las consultas por licencias médicas, para quienes resulten positivos por COVID-19, entonces las puede hacer ahí, les van a guiar qué es lo que deben hacer entonces en caso de que no tengan el resultado o lo tengan, y cómo pueden hacerlo para la licencia médica, porque también ha ido y ha sufrido una modificación ahí en cuanto a la disminución de días antes recordemos que eran 11 días, 14 días, y ahora se ha reducido solamente a 7. Carlos, te escucho. Estos números se llama WhatsApp, ¿cuál es la recomendación a la gente? Porque ha pasado con otros números que se han dado, y nosotros lo hemos visto en el reporteo del día a día, que no contesta nadie. Entonces, no tiene mucho sentido que lo habiliten, y tú tocas un punto no menor, que la cuarentena al principio era 14 días, ahora son 7, y recordemos que el contacto estrecho propiamente tal, ya no existe como antes, está este contacto de alerta COVID, que no tiene derecho a licencia, porque solo la licencia es con un test PCR positivo. Positivo, sí. Sí, bueno, la autoridad, como te lo digo, dio a conocer estos números de contacto, los entregó a los medios de comunicación para que nosotros pudiéramos hacerlo conocido a través de las redes sociales también, como UFRO medios, ahí para que ustedes también estén atentos, y la idea es que usted pueda llamar a estos números de teléfono. ¿Ya? Los volvemos a repetir, ahí ya van a aparecer en pantalla nuevamente, más 56 9 5 3 7 7 5 1 7 7, claro, y ahí entonces tenemos dos números para que usted pueda entonces llamar, ¿ya? La idea es poder llamar a uno de estos contactos telefónicos y ahí van a hacer toda la guía. Ahora también vamos a hacer el trabajo de poder hacer la prueba para ver si están contactando, si está funcionando este sistema de ayuda al usuario en caso de resultar positivo al COVID-19, Carlos. Obviamente que vamos a estar atentos, Eduardo, porque lamentablemente esta semana ha estado compleja en cuanto a los casos, tú ya lo decías, más de mil casos activos hoy día Temuco, 2.700 en toda la región y se siguen acumulando los casos, lamentablemente. Sí, una situación que se llama entonces a la calma, a mantener todas las medidas de seguridad, recuerde, nosotros lo hemos dicho en muchas oportunidades durante todo el transcurso de estos casi tres años que comenzamos a hacer este programa, que empezamos a dar, a entender lo que estaba ocurriendo en Temuco, en la región, y que ha sido claro también, ¿ah? El uso de mascarilla, el distanciamiento social, lavado frecuente de manos, ya es parte entonces de los recuerdos que debemos tomar todos como ciudadanos para evitar y bajar esta tasa de contagios que nos mantiene entonces en fase 2, por lo menos actualmente, y que se suman, cada vez va sumando más comunas de la región de la Araucanía y a nivel nacional. Sí, un panorama bastante complejo, Eduardo. Muchísimas gracias por este reporte. Es día jueves, día de movimiento en el Plan Paso a Paso y que tiene a contar del día sábado. Vamos a tener 12 comunas en fase 2 en nuestra región. Exacto. Sí, 12 comunas, 6 se suman, recuerden, a partir de las 6, a las 5 de la mañana, perdón. Ahí sí. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien. Ya. Nos vemos, que estés bien. ¡Gracias!